No salgamos a la loca, usemos el tapabocas. A partir de hoy la administración municipal emprende una importante campaña para salvar vidas. Ya sabemos que el COVID-19 en Arauca es una realidad. Ya hay familias araucanas de luto y este es el mejor instrumento, uno de los medios más importantes para salvar la vida. Permanecer en casa, distanciamiento social, lavado de manos y el tapabocas que estaremos dando a las diferentes personas de diferentes barrios y comunas del municipio de Arauca. Nos hemos valido de los ediles, personas que trabajan incansablemente por la comunidad. Son aproximadamente 9 mil tapabocas que la administración municipal gestionó con la primera dama de la nación. Entonces, araucanos, es muy sencillo. No esperemos un decreto, no esperemos medidas coercitivas, no esperemos que nos encierren en nuestras casas. Es voluntariamente responsabilidad de cada uno de nosotros salvar vidas. ¿Cómo? Con el tapabocas. Se busca darle a las personas las herramientas para que cuida su vida. Cuida su vida a través del uso de tapabocas y evitar el contagio del COVID-19. En Arauca estamos haciendo la entrega de estos elementos que nos ayudan a salvar nuestras vidas a los diferentes ediles de las comunas del municipio capital. Hicimos entrega y también estuvimos entregando a las personas que se encuentran recurridas o internas en la estación de policía de la ciudad de Arauca. Gracias, primeramente, darle gracias a Dios, a la administración municipal, por tener en cuenta todos los ediles del municipio de Arauca. Y esto es de resaltar el trabajo de la administración municipal, pero resaltar también el trabajo de los ediles del municipio de Arauca, lo cual vamos a estar por cada comuna, en la comuna 1, en la comuna 2, en la 3, en la 4 y en la 5, entregando tapabocas en cada uno de los casacases, en cada uno de los vecinos, para que no salgamos sin el tapabocas a la calle. Cuide su familia. La familia es muy importante, la amamos mucho. Por favor, no salgas sin el tapabocas en la calle. La administración municipal y los heridos de Arauca vamos a estar repartiendo tapabocas a cada una de las casitas para que cuide su familia. No salgas a la loca, es el nombre de nuestra campaña. O sea que irresponsablemente no salgamos a la calle sin este instrumento tan sencillo, que lo estamos repartiendo a toda la comunidad, en diferentes barrios, en diferentes comunas. También vamos a llevar a las veredas. Entonces, Araucano, por favor, yo viví en carne propia, que es perder un familiar por COVID-19. No se lo deseo a nadie. Entonces, seamos responsables, salvemos vidas. Y no salgamos a la loca, usemos tapabocas. No salgamos a la loca, usemos el tapabocas.